Yo te busqué, si tú lo sabías, porque cruzaste al otro lado de la vía Dime qué hago con nuestra historia, de tantas noches compartidas Porque esta línea divisoria, va separando nuestros días Como le pido a mi memoria, que borre tu fotografía Me duele demasiado verte, en mis recuerdos todavía Prefiero perder para siempre, y que se escapen de mi vida Los días en que fuiste mía Oh no, oh no